Hola, hoy os vengo para hacer careta de cerdo, la vamos a cocer aquí en la olla para hacer luego un morro frito, esas tapitas tan ricas que nos pones en los bares con el morro así a trocitos, sal y pimienta, una cervecita fresca, bueno, pues os voy a decir un truco que os va a quedar buenísimo, si esto lo hacéis en crudo, lo que va a pasar es que tenéis que echar puñaditos muy pequeñitos en el aceite bien caliente y aún así tenéis que tener cuidado porque el agua que tiene hace que rebote el aceite, entonces de la manera que lo vamos a hacer os va a quedar muchísimo más tierno y os va a quedar, no va a ser tan complicado hacerlo, aquí tengo media careta de cerdo, que ya la tengo lavadita, si tienen pelitos, lo que es un truquito muy bueno es coger una maquinilla de afetar, que solo uséis para eso y como os depiláis, la depiláis y ya está, queda limpito o la quemáis al fuego, como queráis, bueno, pues lo que vamos a hacer es coger un escurridor, me va a ir estupendo para esto, lo tenemos aquí, un regalito de mi amiga Maripaz del Carmen Gutiérrez de Coiba, que me encanta, muy cómodo y lo ponemos aquí, entera, la vamos a coger, no le vamos a echar sal ni nada porque la sal se la vamos a echar cuando, después de freír, es cuando se echa, yo la daré, la sacaré, la dejaré enfriar y luego la cortaremos a trocitos y la frieguemos, lo que aconsejo es que la, cocerla y dejarla escurrir hasta que enfríe totalmente y escurra totalmente y quede seca, vale, bueno, echaremos agua, ya hay bastantes, que será para que cueza, cerramos la olla y vamos a poner, menú presión, presión, y le vamos a poner a 140, 140, la presión alta, alta, y le vamos a dar 20 minutos, va a quedar bien tierrecita, el proceso de cocción comiendo, y a la hora de comer los fritos, pues no nos va a pasar como nos pasa a veces, que nos quedamos ahí con un trozo porque no podemos roerlo de duro que está, y así nos va a quedar estupendo. Y aquí tenemos ya la careta cocida, el tiempo que os dije, y la dejé escurrir y lleva escurriendo un par de horas, está bien cocida y seca, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a trozos así, pequeñitos, medianos, como cuando lo coméis en las bares, pues igual, eh, es mejor cocerla entera y luego cortarla a trozos, mejor que cortarla a trozos y cocerla porque cuando se corta cruda, la verdad que cuesta un montón, pero así no cuesta tanto. Si no tenéis una olla express, pues da igual, encostéis en una olla normal hasta que veáis que está hecha. Si no os gusta la oreja, pues la oreja tiene una tarnilla muy rica, muy crujera. Y así cocida, ya veréis que rica y que tierna. Si no, a veces está tan duro que nos dejamos ahí los dientes. Vamos a echar ahí todo. Y listo, vamos a preparar ya una sartén con aceite. Y solo será darle un golpe de fridura. ¿Eh? Voy a preparar el aceite. Y lo freímos. Bueno, ya estamos calentando el aceite. Está bastante calentito. Le vamos a echar un ajo para ver si está al punto. Ya empieza a hacer burbujitas. Porque tampoco queremos que esté muy caliente, si no os vais a quemar, ¿eh? Esto puede rebufar. Y bueno, vamos a coger un puñadito y lo vamos a echar. Y tapáis. ¿Veis? Tapáis porque por muy seco que esté, la careta lleva mucha grasa y entonces os va a saltar, ¿eh? Ahí se va a ir friando. Y entonces solo va a ser nada. Un golpecito porque ya está hecho. Ahí está friando. Como veis, salta en la tapa. Os aconsejo sobre todo eso, ¿eh? Poner tapa. Porque todas esas salpicaduras van ahí para afuera. Les vais a quemar, ¿eh? Y para retirarlo, retiraremos la sartén del fuego. ¿Veis? Si fueran freidores es diferente, ¿eh? Porque queda todo abajo. Pero aquí, mirad, ¿eh? ¿Veis? Tiene que estar tapado, ¿eh? Bueno, ahora cuando esté frito lo voy a retirar y os enseño cómo sacarlo. Bueno, esto ya está frito y aún así estando tapado. La verdad es que saca un montón. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es parar el fuego y retirar. Retiramos y vamos a esperar abrir hasta que pierda temperatura porque si no nos podemos quemar, ¿eh? Vamos a esperar un poquito y lo pondremos sobre el papel absorbente. Hace un par de minutos que pade el fuego, pero aún así no nos vamos a friar, ¿eh? Y vamos a sacarlo con cuidadito. Y sobre papel absorbente. Y sobre papel absorbente. Aquí tenemos el borreto frito. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle la sal y la pimienta. Ya que han escurrido, le vamos a echar la sal. Y la pimienta. Y ya tenemos el borreto frito para el papel, ¿eh? Ya habéis visto que está. Pero sobre todo cuidado, ¿eh? Porque esto es una cosa que podéis quemar. Si tenéis una freidora, pues muchísimo mejor porque queda todo sumergido. Pero no olvidéis, sobre todo, empuñaditos pequeños, ¿eh? Porque si no el aceite os va a rebocar. Bueno, pues nada. Espero que os guste, que lo hagáis, que para este veranito tenemos morro frito muy rico. Pues venga, muchísimas gracias y hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle el dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.